El pueblo sin más Vale ¿Una base puede ser? Sí Eso ya está muerto Toma Venga, tío Ha rebaltado Pues oficialmente Cefalonia Está terminada Bueno, de hecho No sé si quiero Ya decía yo Pobre fobos No sé si fui No sé si No sé No sé No sé De hecho, antes de irme de aquí, me voy. Corto directo. Corto directo. Podría mejorarla yo ahora, pero no lo voy a hacer. Porque es una espada muy fácil de conseguir. Y no voy a gastar tanto dinero en eso. Corto directo. La pixels gracias. No voy a hacer esas misiones porque esas misiones se reen. No, no son parte de campaña a campaña como tal. En cuanto tú nos digas, Capitana. ¡Espera! ¡Espera! ¡Puérdame, Cassandra! ¡Ya he hecho el equipaje! ¿Quieres venirte, no? Si tú te vas, yo me voy. Cephalonia es el único lugar que conoces. ¿Abandonarías tu casa? Si eso significa estar contigo, sí. No puedes venir a donde voy. Debo ir sola. ¿Y quién te va a hacer compañía? Estaré bien. Si no puedo ir, llévate a Hara. ¿Hara? Mi águila mascota. Es mi amiga. Mater me la regaló. Pero ahora será tu amiga. Y será como si yo estuviera contigo. Ya sabes. Para que te acuerdes de mí. Gracias, bebé. Pero tienes que prometerme que nos volveremos a ver. Prometido. Nos veremos muchas veces más. No te metas en líos hasta entonces. No lo haré. Tranquila. Vale, puedes irte. ¿Te vas de Cephalonia sin despedirte de tu queridísimo Marcos? Dime que no es verdad. Bueno, estás aquí. Por tanto, no es verdad. Adiós, Marcos. Todos estos años de camaradería. Eres insustituible. Bueno, puede que algún día necesite a otro ayudante. Pero no será fácil. Vamos. Dame un abrazote. Démonos la mano, socio. Así habla una mujer de negocios. ¿Y qué te depara el futuro a ti? Vino, por supuesto. Aunque nunca sabes cuándo se van a secar las cepas. Siempre estoy listo para otra aventura. Hablando de aventuras. Tengo un trabajo para ti, querida Feli. ¿Una aventura? ¡Sí! Ya está siguiendo tus pasos. ¿No es verdad, amiga mía? Pobre Phoebe. ¿Lista para zarpar? Disponte a zarpar. Ya es hora de irse. Bien. Las mareas no esperan a hombre ni mujer. Hora de irse. Bien, el rumbo ponemos. ¿A dónde de este gran y hermoso mundo quiere ir la poderosa Cassandra? A Megaride. ¡Megaride! Pero son aguas de guerra esas. ¿Alguien quiere la cabeza de un general? ¿De cuál? Le llaman el lobo. ¿El lobo? ¿Vas a matar a Nicolaos de Esparta? ¿Nicolaos de Esparta? No, no lo voy a hacer. El oráculo ha hablado. Para que no caiga Esparta, la criatura ha de caer primero. ¡No puedes permitirlo! Por favor, no nos hará daño. Nos ayudará. Nos guiará. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Para! ¡No lo hagas! ¡No! 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 ¡Asetina! ¡Lo ha matado! ¡Arrojadla! ¡No! ¡Paga por su deshonra! ¡Por la vida robada! ¡No es de Esparta, Nicolaos! ¡No escuches! ¡Nicolaos! ¡No escuches! ¡No! Es que él no quiere hacerlo, tío. ¡No! ¡No escuches! Es que por... Por eso no lo maté. ¿Por qué? ¡Mamá! ¡Nicolaos! ¡Para! ¡Nicolaos! ¡No! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos, mírame! ¡Mírame! ¡Nicolaos! ¡No! ¡No escuches! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpa está manchada! ¿Pater? ¡Por Esparta! ¡No! ¿Pater? ¡Es mi criatura! ¡Casandra! ¡Casandra! ¡No! Es más, desde... Llévame a Megaride. Vamos. No lo entiendo. De todos los lugares bajo Helios, ¿por qué arriesgarse a ir ahí? El lobo de Esparta es mi padre. Ubisoft presenta, después de tres horas de directo casi, Assassin's Creed Odyssey. ¡Nada como la brisa del mar! ¿Siempre parece que se mueve la cubierta? ¡Ja, ja, ja! Tengo la idea perfecta para que te acostumbres a la mar. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Mientras el ciclo que me daba una paliza, sus piratas se llevaron mi cargamento. Conozco su barco y sé a dónde se dirigen. ¿Qué te parece si lo recuperamos? De acuerdo. Es una buena ocasión para ver tu barco y a tus hombres en acción. Bien. Muy bien. Venga, ¡en marcha! Pues... Voy a cortar ya. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Bueno. Mañana seguimos con esto. ¡Chao, chao!